Por poco hoy nos pillan mi pareja y la tuya Debemos ser más discretos, no saludarnos de besos Debemos de cuidarnos, de no estrellarnos Porque ellos ya sospechan que nos entendemos Por poco hoy nos pillan mi pareja y la tuya Debemos ser más discretos, no saludarnos de besos Debemos de cuidarnos, de no estrellarnos Porque ellos ya sospechan que nos entendemos Y es tu amiga tanto como él, él también es mi amigo Y no se me hace justo lo que les estamos haciendo Pero se nos olvida dentro de aquella habitación tan escondida Donde mi cuerpo absorbe toda esa miel que sale de los poros de la tuya Aunque seas prohibida, pero se nos olvida Que si lo llegan a saber los dañaremos No hay calificativo para lo que hacemos Somos un par de infieles mentirosos Simple y dulcemente un par de cerdos Y es tu amiga tanto como él, él también es mi amigo Y no se me hace justo lo que les estamos haciendo Pero se nos olvida dentro de aquella habitación tan escondida Donde mi cuerpo absorbe toda esa miel que sale de los poros de la tuya Aunque seas prohibida, aunque seas prohibida Aunque seas prohibida, pero se nos olvida Que si lo llegan a saber los dañaremos No hay calificativo para lo que hacemos No hay calificativo para lo que hacemos Somos un par de infieles mentirosos Simple y dulcemente un par de cerdos Pero se nos olvida Pero se nos olvida dentro de aquella habitación tan escondida Donde mi cuerpo absorbe toda esa miel que sale de los poros de la tuya Aunque seas prohibida Pero se nos olvida Pero se nos olvida Que si lo llegan a saber los dañaremos No hay calificativo para lo que hacemos Somos un par de infieles mentirosos Simple y dulcemente un par de cerdos Somos un par de infieles mentirosos Somos un par de infieles mentiros pobres Justos nos olvida